Voy para allá. Tú acá. Rápido, acá. Ven, ven, ven. Voy para allá. Tú puedes asomarse. Y fue precisamente en este balcón donde me encuentro, donde Gloria, hermana de una de las detenidas, logró grabar todo lo que ocurría a través de esas ventanas. Mientras tanto, los agentes de inmigración continuaban deteniendo a las personas que vivían al fondo. Olivia Mendoza fue una de las detenidas en el balcón de su casa móvil. Fue ella misma quien abrió la puerta de su hogar pensando que era su hermano que había salido a la tienda. Pero eran agentes de inmigración los que estaban tras la puerta. Venían con perro, uno de inmigración y policía de Sherry. Sentí miedo. Como eran de la migra y pensamos que nos iban a mandar a todo para México. El operativo se llevó a cabo en una comunidad de casas rodantes en el condado de Jefferson a pocas millas de Morristown, donde 97 trabajadores hispanos fueron arrestados en una redada masiva ejecutada en esta empacadora de carnes. Sí, se pone más peligroso después. Así están diciendo, porque casi todo tiene miedo, porque ni para trabajar ya no quiere salir tampoco, persona. Como yo tengo miedo para trabajar también, tengo miedo de irme a trabajar. El operativo fue ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas AIS y autoridades locales, confirmó a Mundo Hispánico la Agencia Federal. Presuntamente buscaban a un hispano involucrado en un homicidio, pero al no encontrarlo, capturaron a nueve personas que se encontraban en la casa de Olivia. Siete personas fueron liberadas, pero tres permanecen detenidas y pudieran enfrentar la deportación. Verónica Ruiz, quien tiene cuatro meses de embarazo, fue una de ellas. Y la inmigración oficial, el proceso que entraba derecho hasta la cama donde está mi señora ahí. Ella tampoco sabe por qué están haciendo con ella así, porque ella está embarazada. Con veladora en mano, Olivia agradece a su virgen. Dice todo pudo ser peor. A su hermana y sus vecinos, inmigración también les tocó la puerta, pero estos no abrieron. Ahorita mismo no están tocando la puerta. Están todo el dolor en la casa. Pero mientras los operativos de ICE continúan, la cicatriz dejada por la redada masiva ocurrida en la empacadora de carnes continúa latente entre la comunidad hispana. Ha pasado ya casi un mes de la redada en la empacadora de carnes en Morristown. ¿Cómo sigue el miedo entre la comunidad? Bueno, a través de la coalición por los derechos de los inmigrantes y refugiados de Tennessee, estamos trabajando con las familias, dándoles un apoyo moral y también un apoyo en el aspecto legal. Entonces estamos trabajando aquí desde el día uno, ayudando a las familias y capacitándolos. Sabemos que todavía existen 50 personas detenidas en Luisiana. Afortunadamente ya todos cuentan con representación legal. La organización pro inmigrante TIRC además ha brindado a las familias apoyo financiero, psicológico y legal. También han conformado el comité Todos Somos Uno para la defensa de los barrios, con el apoyo de más de 30 activistas. Gracias a la labor de la coalición de inmigrantes y refugiados de Tennessee, desde esta iglesia se ha logrado gestionar más de 360 cartas poder a hijos de inmigrantes para evitar que en el futuro estos niños, si ocurra una redada, como la de la empacadora de carnes, queden en manos del gobierno. Esto protege a más de 700 menores. Reportando desde Tennessee para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.